...de cuarentena, ¿qué quieres que haga? Bueno, una cosa es... Esto es un tema que nunca he sacado ya a doble tiempo y mola mucho. Creo que debería sacarlo. Ahora me voy a dar pues shopping. Vuelveme a poner, hermano. Creo que hay que bajar la base un poco. Voy a hacer de técnico el sonido, a ver. ¿Se escucha la base muy alta o...? ¿Se escucha bien? ¿O se me escucha a mí más...? Vamos a ecualizar esta movida. Vamos a ecualizarlo entre todos. Yo, 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 yo. Probando. Uno, tres, uno, dos. Fas de polis. Que os follen, hijos de puta. Policías, cabrones. De tres a cuatro, cinco o seis años me piden por atentado a la autoridad. Me cago en vuestros muertos. Si me pegasteis de hostia, desgraciado. ¿Pues la cara? Sí, sí, estoy a espera de juicio. A ver qué pasa. Los desgraciados y me estuvieron ahí ahogándome. Los dejados de puta. Que me rayo, compadre. Yo. A ver si me acuerdo. Es que es súper rápida. Esta es que además, tío, como nunca la he grabado. Hay cosas que tengo que grabar, tío. Porque si no se me van a olvidar y no están escritas en ningún sitio, tío. Vuelven a poner. Perdona, segundo, que tengo un poco de... A ver, tío. Le voy a dar un par de cada... A un cigarro. No compartáis cigarros ni vasos, tío. De verdad, en serio, compadre. Y lavaros las manos todo el rato, tío. En serio, de verdad. Hablándote de lavar las manos. Ahora me lo da. Haceros con alcohol y con... Haceros con alcohol y con cosas. Si encontráis alcohol, si no encontráis jabón. Están haciendo soluciones en internet así que se pueden hacer. Para lavarse las manos sin esas movidas. ¡Vamos! 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 12.500. Me cago en la hostia, loco. Tenía 12.500 personas y me lo han quitado. Pero del Instagram ha puesto no sé qué y lo han quitado. Serán desgraciados. No, no, que vuelven todas. Que vuelven todas, hermano. Que ya están ahí. Pero aquí está Instagram, ¿eh? No sé yo. Venga, voy a ver. Ahora sí. Está una calada, tío. Estoy nervioso, coño. Que son 10.000 personas. Cojón. ¿Sabes? Que no son cuatro gatas. ¿Sabes? A ver si la hago bien, tío. Mira lo que tengo. Mira lo que traigo. Esto es lo que canto para ti, para los del barrio. Voy, voy, voy. Con mí, con boys. Come on, boys. Tus colegas tontos, tontos. Hoy yo les doy. Transprometrado como viceroy. Y a tu enjoy. Les cacho de María, María. Lo que apetece cada día. ¿Qué? Que te inventes la razón. Que te siga, que te escriba. Mira que te diga. No haces buena amiga. Dile a tu amiga que si nunca rila es porque me dio lila. Espabila. El arroz se pasilla, se tira. ¿Qué? Al que se engorila me lo pulo. La vinta fatiga da tu muro. Si me da el humo te lo censuro. Voy con el tonino, con el Bruno. Te damos despacito por el... Un revés que te crees. Es diez. Llega el fin de mes y ves que no hay que es. Uy, te ves esta vez en el test del HIP, HOP. Que, que, no quiero tu che, que tu che. Faciendo el PP, tomándote tu té, leyéndola a veces. Lo sé. Olala, acerque bolas, tic-tac, plas, plas. ¿Dónde coño vas, Mac-Mas? Con la papa de Olesta, click-clack, bam-bang. Rompas, ceñidas como Batman. Ni me vaya hasta que pareces un croissant. Déjate de ciclar que todo tiene un tope. Con la creatina la polla se encoge. Puede que no funcione. Pa' el músculo que impone, tú vas y te lo jodes. Brother. Empiezan los rumores, te sacan los colores. Chamber, cómprate un Jack Extender. ¿Qué? Te estiré como a vender, chupar a banquillos como Rudy en Derbe. Subnormales, el que vale, vale. Lo dijo Tego Caldi y se sale, sentado en Carvajales. Julius, Richie, Manolini, Ángel. Gringo, Pro, Kirra, hasta Poli, Walker. Recuerdo de antes, éramos felices. A las 4 y 20 en el generalismo. Pegando papeles pa' la L, poniendo el mot en las paredes. Para hacer, sí, pero no deberes. Ahora hay que moverse, que vienen los pallos y los pedos. No esperes, no pare ni coperes. No pare, lo vieres, no sabes, no debes ni quieres. Réjate un rosario, escribe un diario. Bébete un barium, ponte la radio. Aquí se acaba el tema dedicado a los del barrio. Aquí se acaba el tema dedicado a los del barrio. Esto es, esto es, balón del barrio. Esto es.